Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca de cerveza sin alcohol Estrella Galicia 0,0 y bueno, como sabemos esta marca va a continuar con Carlos Sainz McLaren y bueno, como sabemos la escudería de Wokin ha anunciado un acuerdo multianual con esta marca española de alimentación que bueno, es el patrocinador del piloto español Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr. y bueno, que lleva apoyando a este piloto español desde 2013 y bueno así que como sabemos, anteriormente el patrocinador español que tuvo McLaren fue en el año pasado Kimoa con Fernando Alonso y ahora finalmente será Estrella Galicia con Carlos Sainz Jr. y bueno, y recordemos que Carlos Sainz Jr. va a ser el sustituto de Alonso este año en McLaren y bueno, y recordemos que además el español compartirá equipo con el debutante británico Lando Norris y bueno, también hay que destacar que el próximo 14 de febrero será la presentación del nuevo McLaren MCL 34 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao